La historia del deporte, que está dejando escrito no una página de plata, sino que una página con letras doradas, es un triunfo bastante significativo. Aunque no se ha afinado detalles, se recibirá al atleta de la medalla de plata, como a los demás competidores. Como atleta, como guatemalteca, es de que este ejemplo que nos está dando Erick el día de hoy, como una persona que es realmente merecedora, de que todos los guatemaltecos nos unamos. Le dejo la participación a todos los ciudadanos, que el deporte lo que puede hacer y que nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos. Las jornadas de entreno para Barrondo sigue, y a pesar del ofrecimiento del presidente Otto Pérez Molina de llevar a sus padres para ver competir a su hijo, esto se consultará con el equipo técnico para no causar daño emocional ni social que pueda afectar la competencia de 50 kilómetros para el próximo sábado, mientras el ministro se comprometió a no politizar la victoria. Consideramos que en torno a politizar esta actividad, nosotros menos que nadie estamos con esa idea. Esto es algo que hay que darle el reconocimiento, la pureza, y no es para estar generando imagen de otras personas, como dijo la viceministra, que hay que pensar que el triunfo es de los atletas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noe Medina.